Música Mirillo la luna radiante en el cielo infinito Mientras que se la lucha su inmensidad Me voy para Agüera y que cantando bajito Y mi canto se escucha la soledad Hay un árbol que llora, lágrimas de cristal Como una imagen viva petrificada Detenida en el tiempo de congelar Sobre los pechos fuertes de las casas Ya descansa la nieve y su dulce paz Queman las chimeneas de sangre Y un oscuro que a blanco quiere borrar Es inverno en la noche de blanco tú Es inverno en la llena de Santa Cruz Hay un árbol que llora, lágrimas de cristal Como una imagen viva petrificada Detenida en el tiempo de congelar Sobre los pechos fuertes de las casas Ya descansa la nieve y su dulce paz Toma las chimeneas de sangre Y un oscuro que a blanco quiere borrar Es inverno en la noche de blanco tú Que si mi hermana llegó De Santa Cruz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!